Ya te digo, vamos para mi garaje ¿Esto es el bolete más majo que me ha puesto? Sí Todos a garaje, venga Oye, manda silencio ahí, eh Imponta ahí, Willy Vale, venga, que sella los botines Venga, vamos aquí, venga Vamos a rescatar a Ana, Willy ¿Qué son tus coches? Mis coches de nivel medio, Willy Estos son nivel medio Luego tengo el garaje de los pepinos Venga, venga, venga ¡Hombre! ¡Hombre, Willy! ¡Márcamelo! Que de todas maneras este coja cualquier coche de los tuyos y le funde, eh Mira, mira, mira como funde ¿Sabes lo bueno? Que te lo has marcado pero no lo pones, eh ¿No jodas? Ahora, se quita solo, ¿tú? ¿Sí? ¿Se mueve? Ahora, ahora, ahora Ah, lo iba a poner yo No sé ¡Halo! ¡Hola, Willy! ¡Adiós, Pagouti! ¿Cómo se escucha la de? A ver, a ver A ver Vaya Pero es que a mí me gusta ser así, Willy Es que va de chino o algo de eso Ahí va ¿Eh? ¿Eh? Que tiene unos ojos amarillos Claro, pero es que así mola más No, no mola más Sí mola más, Willy ¿Se está haciendo de día o se está haciendo de noche, Willy? ¿Por qué? Voy a grabar así ¿Eh? Yo veré cuando suba el guillo, luego, Pepi ¿Por qué? ¿Quién es el pepi? Sí Pero aparte el dedo que se está comiendo ahí ¡Ah, yo me voy! ¿Por qué? ¿Qué me estás haciendo, Willy? Estoy haciendo una peregrinatilla ¿De qué? ¡Oh! Te estás poniendo nervioso, eh No, 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 no estoy viendo nada Ana no se mueve, ¿no, Willy? ¿El qué? Ana no se mueve, ¿no? ¿No se mueve el qué? Ana Ana, no sé Yo estoy con mis dedos Te mola hacerte dedillos Ya te digo A ver, ¿qué más tengo por aquí? Madre mía, estamos a 3 kilómetros, tú Yo lo toco la ventana, Pepi No, joder Ya me estás rompiendo las cosas, Willy ¡Hola! Si hay luces por ahí cruzándose, tú Esto no se rompe ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Qué cabrón eres, Willy! Yo aquí dándolo todo, conduciendo Y tú pasándotelo pipa, ¿eh? Cabrón ¡Oí va! Está a tope el Adri, ¿eh? Está a tope de reventar cosas el Adri, ¿eh? ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Oí va! ¡Oí va! Un muerto Un muerto Venga aquí que rescatarán Vamos ¿La ha tirado? Joder, el coche es reventadísimo Qué bien suena, me encanta el sonido de este coche Bueno, pues ya estamos llegando, Willy Va, Willy ¿Qué es? Hola Me están poniendo fino Ya me están poniendo fino, chaval Voy a buscar a Ana Hola Hola, estoy blandito, tú Estoy blandito de cojones Hola ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado, Willy? ¿Qué ha sonado, Willy? ¿Qué ha sonado, Willy, tío? Hola, chaval ¿Cómo me han matado? No había caído yo que ahí había una calle No, no pasa nada No pasa nada, Willy Pero que no te maten que no hay más vidas, eh Por eso Por eso Por machacar por culo el burro del chaval No me huele, tío No, después vao Sí, chico huele más, tío Sí, chico huele más, tío Pero se va más rápido Tú encuentras a Ana, Willy Uff, a ver si me matan Joder, no ¿Eh? ¡Hala! ¡Hala! Máquina ¡Hala! ¿Cómo estás andando, tú? ¿Cómo estás andando, tú? Es uno al lado, Willy Willy, que no te maten Ya, no, un al lado, ¿no? Hijo puta Ese es el que me ha matado antes Hostia, creo que me estoy cargando a la Ana al menos No jodas, Willy Si estás aquí, Willy Si estás aquí a mi lado Está aquí Ana Está aquí Ana, Willy Voy para abajo, voy para abajo Si es puta Si es puta, Willy ¿Eh? Que no puedo salir, tú Espera, tengo que darme la vuelta El bloque ¿Cómo que no puede salir? No, van a dejar cerrado Entre los putos Contenedores Esa Formelta esa No jodas, Willy Willy Pero si estás aquí Con una moto Tienes ganas Tienes ganas de montar Mira la chis puta, tú Vámonos, Willy Puto Adri Puto Adri Que bueno el comentario de Adri Tú Hostia, me están dando Sí, Adri Sí, soy un maquina Sí Sí Adri Sí ¿Cómo va, Willy? Dándalo todo, chaval Si me gusta Estoy empezando a echar de menos al freeman Buenas tardes ¿Qué pasa, Figueras, tío? ¿Cuánto tiempo es? Estamos aquí haciendo una misión Rescatando una prostituta Eso está bien Ah, tío, una cosa Puede ser como los harsters Figueras Come y luego ya lo Lo hicieren Bueno, Willy Es que No todo el mundo es como tú Willy De todas maneras Es que Willy Para comerse una manzana Se puede tirar cinco horas, ¿eh? El Willy necesita su tiempo Yo soy de buen comer Joder, yo me tengo que cenar Dos hamburgues importantes, ¿eh? No, nada Pero yo me cenar un platazo De arroz negro Y... Solo me ir a la plancha Con... Joder, tanto Joder, ¿eh? Arroz negro y solo me ir a la plancha, ¿eh? ¿Quién fuese tu hermano? ¿Tú te haces mal tú? Joder, no te haces nada Arroz negro y solo me ir a la plancha No estaría mal, ¿eh? Un cambio de... Jajajajaja Tío, tener un niño rata En la familia Tiene que molar Jajajaja Nacho, te acaba de llamar Verás que bueno, ¿eh? ¿Eh? Ya ves Joder, tanto Joder, yo soy usted Bajando por el monte, tío Yo iba a ver Yo iba a ver atajado Pero... Pero la casa... Si te ves como tengo la camiseta La casa madrazo Está a tomar por culo Oigo Ana, tiene que estar flipando Aquí en mi coche A ver, a ver Uf Va ahí con el legging ese ¡Buf! Madre mía, Ana A ver, ¿dónde estáis? O sea, por ayudar, ¿eh? Digo A ver No sé, me he desconcentrado Me he desconcentrado Me he desconcentrado Cae la distancia más larga sin morir Ah, esa se me da bien Ya estoy aquí al lado de la casa madrazo, tú Ay, va, colisión frontal Colisión frontífera Madre mía, niño Qué ostión la he metido Ahora sí es increíble Así que no pasa ¿Entre la duda? ¿Eh, Pepe, ante la duda? No me hace duda Siempre Ay, ay Que ahí te he visto Qué grande A ver, antes de entrar a casa madrazo Voy a ver Detenidamente, Ana Bueno 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 Sí, mira como espero ¡Muy bien!